Debes sobrevivir Debes sobrevivir Debes sobrevivir Debes sobrevivir Nada de temblar cuando responde De mi alma la libertad ¿Y qué me pasará? No lo puedo evitar No importa lo que diga Nada de temblar cuando responde De mi alma la libertad ¿Y qué me pasará? No lo puedo evitar Debes sobrevivir No importa nada, nada Siente ese ritmo Esta es tu libertad Debes sobrevivir Esta es tu libertad Esta es tu libertad No escuches la razón que te dice Tú no podrás Hacer volar tus pensamientos Debes sobrevivir No importa nada, nada Siente ese ritmo Esta es tu libertad No tienes que fingir Ya no te queda nada No quieres más Debes sobrevivir No importa nada, nada Esta es tu libertad Esta es tu libertad Esta es tu libertad No importa nada, nada No importa nada No importa nada Disfruta la vida Disfruta el momento Disfruta de eso Que te quema dentro Disfruta la vida Disfruta el momento Disfruta de eso Que te quema dentro Disfruta la vida, disfruta el momento Disfruta de eso que te quemo adentro Disfruta la vida, disfruta el momento Disfruta de eso que te quemo adentro Disfruta la vida, disfruta el momento Disfruta de eso que te quemo adentro Disfruta la vida, disfruta el momento Mi fruta de eso, mi fruta momento Debes sobrevivir, no importa nada, nada Esta es tu libertad Debes sobrevivir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.